Canto a América, salve América mía, América hermosa, joyel de diamantes y esmeraldas, con tu imponente cordillera andina te imagino una enorme galaxia brillando en las alturas. Salve América mía, mi América morena, con tu mezcla de razas semejas, un cofre de nubes, con encajes de tules en tus enormes playas, un cofre de esperanzas, un manojo de amatistas y de palmas, de trenzas femeninas inclinadas al sol, a la tierra sin nombre, con nombre de extranjeros que tragaron tu raza, con pelos crespos en los pechos esnudos, esperando pacientes, una hartura de humanización que no llega nunca, como nunca terminan tus sueños, ni la grandeza única de tu gran corazón. Salve América mía, la de rubios trigales y verdes arrozales, cocoteros y aves, cuadrúpedos y coníferas y sueños encantados. Oh, América mía, la de islas soñadoras, donde canta el amor, repletas de corales, de oro, de miel y calla, amapolas y ron, y orquídeas encarnadas, como afiladas garras prendidas en el alma, de los que en ti habitan, durmiendo en las hamacas, viviendo entre las selvas, llanuras y montañas, en babeles de hierro, en boíos de bejucos y lianas, o en soberbios palacios de acero y de cristal. Salve América mía, oh, mi América joven, de apenas cinco años, y que multiplicados por cien se hacen pesados, se hacen largos, eternos y esperados, esperados como la novia tierna, feliz y enamorada que, grácil y gentil, camina hacia el altar, con rosas en las manos, donde espera su amado, sonriente, trémulo, apasionado, pero que luego trae muy hondos desengaños, con su traje de fiesta, de luces y de llantos. Salve América mía, ganadora de nobles, la de políticos, poetas, filólogos, maestros, comerciantes, artesanos y reinas de belleza, caudillos, generales, artistas, escritores, deportistas de fama y los más altos premios internacionales. Salve América mía, salve América bella, tú mereces el laurel y la palma por tu mezcla de razas aportadas a la humanidad por los colores únicos de la piel de tus hombres y tus lindas mujeres que chizan con su encanto porque besan con tan solo mirar. Tú mereces el laurel y la palma de la fraternidad por haber engendrado en tu vientre fecundo esta parte del mundo, la más rica y más fértil y la más acogedora de todas las tierras, salidas de las manos de Dios. Por tus banderas todas que, cual haces de luces, trillan el continente y cantan a la hermandad. Por tus ríos y valles, pampas y arenas finas y blancas que bordan las azules aguas de tu inquieto Caribe único y solo tuyo. Que compartes con todos, del cual quedan prendados poetas, piratas y amadores de todo lo sensual. Salve América mía. Mi América preciosa, yo quiero compartirte con todo el occidente, con Asia y Oceanía, con el lejano oriente y con todos los que buscan y aman la belleza. Y ven a los luceros en largos alumbrar y toman las estrellas para decir palabras. Y ven en nuestro cielo el signo de la paz. Salve América mía. Oh, mujer inmortal, con los brazos abiertos como cruz redentora, acogiendo amorosa a todo peregrino habitante del mundo con nombre universal, sin preguntar su nombre, ¿a quién busca su pan? Y dándole tu nombre, ofrendando tu tierra, compartiendo sudores y brindándole amores, por eso no se van. Aquí echan raíces y comparten contigo tus afanes y luchas por un mundo mejor. Y aman para siempre contigo y con los tuyos esta mitad del mundo. Quien en sueños profundos de magos y de sabios de oriente y de tierras lejanas, intuirán tanta belleza, tanta nobleza, tanta entrega de amor infinito a todo ser viviente de la humanidad. Salve América mía. Salve América joven, mi bello mundo nuevo, mi América morena de amor y soles llena, de vírgenes y rosas, de color y de mar. Gracias mi querido hijo Miguel de Jesús, por interpretar mi poema. Gracias, muchas gracias.